bueno chicos hoy vengo a deciros algo serio y es que esté lesionado mucho ya lo sabéis pero es un poquito más serio de lo que yo pensaba ya os he dicho en algunos vídeos que he estado mal de la espalda del hombro del cuello y el motivo es este bueno no sé si os habéis fijado bien pero tengo una rectificación cervical bastante importante la columna debería de hacer una curvatura natural y la mía está muy recta e incluso un poquito invertida esto no sé si ya lo tenía de antes y ha sido a causa de la lesión que tuve vale como me hice la lesión creo que fue porque fui al fisio estaba muy cargado del tema de las camas elásticas en la espalda cargada fui al fisio me quité las contracturas los músculos aún estaban flojos después de 45 días pensé que ya estaba bien pero la musculatura estaba floja hice mortal antes del escenario en la exhibición el músculo no me agarró bien el cuello pacaplas y se me desplazó un poquito se me rotó una vértebra la cuarta si no me equivoco se me produjo un bloqueo importante en el cuello fui al osteópata el osteópata me colocó la vértebra en su sitio aunque no está cien por cien bien colocada no es esa vértebra concreta es simplemente que no está en la posición que debería de estar entonces bueno esta rectificación va a estar allá y para siempre eso que no esté correctamente hace que el músculo tampoco esté en su posición correcta y por eso se me carga tantísimo todo el cuello y espalda me dan dolores de cabeza me dan dolores de brazos hay veces que tengo pequeños mareos y por eso no puedo hacer parkour como me gustaría bueno después de haber ido durante meses al fisio haber hecho ejercicios de rehabilitación con gomas e intentando coger fuerza en el tren superior no he visto resultados en varios meses desde verano y como la fisio decía que no era normal que me cargase tanto haciendo ejercicios suaves sin hacer el bestia haciendo parkour yendo al fisio continuamente decidí hacerme la radiografía y bueno lo que hemos descubierto es eso que es una rectificación cervical en la columna en la zona del cuello y que la única manera que esto no me dé problema es tener fuerte toda la zona cervical así que he decidido ir a apuntarme con mi colega hubby al gimnasio hablar como entrenador personal para coger fuerza en el cuello y que no me dé problemas como me ha estado dando hasta ahora no es una lesión que yo por hacer un poco de rehabilitación y coger un poquito de fuerza se me vaya a quitar que se vaya a solventar eso siempre va a estar ahí y para no molestarme pues voy a tener que hacer fuerza continuamente y hacer este tipo de ejercicios es una lesión crónica a qué me refiero con esto hay muchos tipos de lesiones no es lo mismo tener un esguince recuperarte del esguince hacer rehabilitación todas las lesiones necesitan una rehabilitación y hacer conseguir fuerza para poder tener el tobillo en su sitio si te haces un esguince y otro y otro y otro y otro pues al final puede ser que consigas tener un esguince crónico y es que siempre reincida ese 15 para poder estar bien y que el esguince no te dé problemas lo que necesitas es fortalecer los tobillos muchísimo por lo mismo me pasa a mí con el cuello lo mismo le pasa a mi colega requena con el tema de la rodilla tuve una rotura de rodilla tuve una rotura de ligamento cruzado anterior y para que no le moleste la rodilla que la tiene mal porque lo operaron tiene un clavo ahí en la rodilla para que no le moleste la rodilla es lo que tiene que tener siempre fuerte los cuádriceps gemelos la pierna fuerte para que el músculo recepciona el salto a la hora de saltar el músculo hace fuerza tiene la pierna en su sitio y no va el golpe a la rodilla ligamento que es lo que él tiene mal por lo mismo con mi cuello si tengo el músculo fuerte a la hora de hacer un salto de recepcionar el salto el músculo protegerá el cuello y no me irá digamos a la zona cervical que es lo que tengo mal así que nada ya solamente queda hacer rehabilitación tomármelo en serio dejar de hacer parkour a lo bestia que ya no soy el niño de 15 años que era cuando empecé a hacer parkour que era de goma siempre es bueno calentar primero hacer el ejercicio progresivamente y estirar después este tipo de ejercicios que son bastante bestias es muy importante acompañarlos de ejercicio físico el ejercicio y tener la musculatura preparada es súper necesario para este tipo de ejercicio así que poco más que decir si tenéis cualquier tipo de lesión no lo toméis a la ligera y al médico ves que es lo que tenéis hacer la radiografía resonancias que hagan falta aseguraros de que sabéis que es lo que tenéis que muchas veces por un simple vistazo de si es guince bueno a lo mejor no tiene una distensión de ligamento y es un poco más complejo que un esguince entonces siempre que tengáis una lesión y al médico tomarlo en serio mira a ver qué es lo que tenéis y cómo solucionarlo habla con médicos habla con fisios habla con osteópatas habla con todos los especialistas que podáis para estar 100% seguros de lo que tenéis y cómo solucionarlo yo he contrastado mi información con varios de estos especialistas y al final pues lo que me han dicho todos por una parte por otra es fortalecer la zona cervical seguir yendo al fisio así que nada he ido al médico me han recomendado por la seguridad social así que por lo menos no me he ido a gastar el dineral que me estaba dejando en fisioterapeuta así que nada voy a enseñaros un poco mi rutina no siempre es la misma rutina gracias a dios en algunos gimnasios pues tenéis entrenamientos personalizados y a mí me han puesto una serie de ejercicios la semana pasada y hoy me han cambiado la tabla por completo cada semana iré trabajando unas cosas pero lo principal es fortalecer cuello espalda brazos todo el cuerpo chicos es importante estar fuertes para ser útiles es uno de los grandes lemas del parque así que nada chicos a cuidarse seguir durar ser tú mismo durar cuidándose y poco más os voy a enseñar un poquito a la rutina vale y nos vemos luego vale ahora me toca trabajar primero en superior y me toca sobre todo bíceps y hombros primero tengo que coger fuerza toda la zona del pecho vamos primero me toca coger puertas los músculos que tengo bien luego poco a poco me imagino que iremos subiendo el cuello luego descansaremos y haremos algo de piernas que vamos allá como podéis ver no es mucho peso pero es un peso que llevo bien que me hace hacer un poco de esfuerzo pero tampoco queda mañana tenga un montón de agujetas y no pueda volver a entrenar la idea es que me canse un poquito pero que tampoco me revienten y 2 listo un poquito de hombros para coger fuerza por aquí que los brazos de verdad que fallo mucho qué tal te encuentras en realidad esta es la cuarta ronda las otras no las he grabado no pero sienta bien sienta bien hacer ejercicio y ver que tiene resultados poco a poco obviamente estas cosas no tienen resultados físicos que se vean a la primera la primera semana que hay ejercicio pero sí que se nota en que coge fuerza en que os sentéis más cómodo yo haciendo gimnasio es verdad que a la hora de subir muros y eso noto mucho más me noto mucho más cómodo y coge bastante potencia a la hora de hacer gato estás físicamente cuando estás bien haciendo parkour luego te encuentras mejor es como soy más cómodo conmigo mismo el físico es importante chico para no tener que pegar voces en el gimnasio de la gente mira si no este ejercicio parecerá un poco tonto el de sentadilla se ve más guay me lo he hecho antes y no tocaba hoy yo no tengo esta zona aquí que flipas como duele pero es que este fin de semana fue lo de las uruguay valesta y estamos cansados ya bueno chicos esta ha sido la rutina de hoy seguiré entrenando vengo más o menos unas tres veces por semana al gimnasio es importante tener una rutina no dejarlo y nada trabajar físicamente pero nuestros puntos débiles digamos para no tener ninguno porque el tema del parkour si lo vais a practicar es súper importante acompañarlo con un ejercicio físico así que nada chicos espero que os sirva este vídeo un poco para mentalizaros de que el parkour no es ninguna tontería no es ningún juego es un deporte que exige mucho acondicionamiento físico y yo recomiendo si flaqueáis en algunas cosas por ejemplo muchas veces me preguntáis cómo puedo conseguir más alto cómo puedo coger fuerza las piernas falláis de piernas pues haces sentadillas que falláis de brazos no soy capaces de subir muros lesiones a tope hay mucho tipo de ejercicio podéis encontrar muchas rutinas a través de internet buscáis en google rutinas de entrenamiento rutinas de ejercicio como coger fuerza las piernas como coger fuerza los brazos y encontraréis un montón no es necesario venir al gimnasio para ello podéis buscarlo en internet y hacerlo en vuestra casa o en el parque o donde más os apetezca estirar siempre después de entrenar la flexibilidad es muy importante si el músculo está elástico es mucho mejor para que no tengáis contracturas o algún otro tipo de lesión bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que tengáis en cuenta esta lesión voy a seguir practicando parkour no os preocupéis pero a un nivel más más seguro para mi situación actual cuando coja fuerza podéis seguir entrenando lo único que se me acabó digamos es hacer el bestia a lo loco ya a entrenar bien y con cabeza que es como debería de ser siempre nada chicos darle un buen like al vídeo si queréis que siga subiendo vídeos compartidlo con los amigos nos vemos en el próximo hasta entonces